Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. En la noticia del día tenemos para compartirles que en este momento nos encontramos en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el encuentro de la zona andina de la Oducal. Desde la academia también venimos participando, tanto en la ciudad de Guayaquil como en Loja, en convenios académicos y alianzas que permitan fortalecer todo este proceso. Seguimos avanzando en esa ruta de la calidad y fortalecimiento. Fortalecemos también nuestras relaciones internacionales, desde el encuentro de rectores y vicerectores académicos en la UTPL y también en un encuentro que hemos tenido en la ciudad de Guayaquil con la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y la MBTU de Miami.